Rafael Gautreaux, tema cáncer de mama. Buenos días, doctor. Buenos días, Geraldino. Buenos días, mi querido Alberto Caminero. Te eché de menos el mes pasado. Sí, estamos por aquí. No queríamos dejar terminar este mes en cita con el doctor Gautreaux sin llevar un mensaje de este mes de lucha contra el cáncer, sobre todo el pasado 19 de octubre, que fue el día mundial de lucha contra el cáncer, y hemos querido venir a dar unas pinceladas, sobre todo, ya estamos en la parte final de este mes, en el que la conciencia hacia la población es fundamental. Y una de las tradiciones de este poderoso grupo de medios telemicro ha sido, a través nuestra, durante estos últimos 11 años, pues llevar periódicamente orientación a la familia dominicana, sobre todo en los aspectos de salud y en prevención. ¿Qué es el cáncer? Muchas personas preguntan, ¿qué es un cáncer? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a un cáncer? Fíjate bien, en el condiciones normales, un organismo humano tiene billones, con B, billones de células distribuidas en todos nuestros órganos. Las funciones de esas células son, pues, aportar nutrientes, dar vida, dar movilidad, llevar la cotidianeidad de todo lo que significa el cuerpo humano, el complejo cuerpo humano creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso, siempre que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros amables televidentes, pues, pedimos la bendición de nuestro Señor Jesús, para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros. Entonces, esas células tienen una función, que es que nacen, crecen, se multiplican y mueren. Esa es la función de esos billones de células. ¿Qué es un cáncer? Cuando hay una desorganización en esa producción genética que tiene el ser humano, hay células que nacen, crecen, se multiplican y cuando deben morir, permanecen vivas y nuevas células comienzan a nacer y comienzan a multiplicarse esas células hasta formar una lesión tumoral que puede ser el inicio de este proceso tan tedioso que es el cáncer. Estas células tienden a multiplicarse y a formar tejidos sólidos malignos y afectando todas y cada una dependiendo de las células que sean. En el caso del cáncer de mama, es una multiplicación o una atipia anormal de las células que normalmente ocurren en la mama. No sé si ustedes saben que el cáncer de mama ocurre en la mujer, fundamentalmente, pero el hombre padece cáncer de mama. El cáncer de mama... ¿En qué porcentaje el hombre es afectado por cáncer de mama? Uno de cien. No es como muy normal. Uno de cien, pero está presente. Hay algunos medicamentos en el hombre que pueden producir lo que se llama aumento mamario, que se llama ginecomastia. Eso no es cáncer, sino es una distorsión de algún tipo de hormona que tome el hombre, exceso de testosterona, etc. Pero hay medicamentos que pueden producir ginecomastia. ¿Y en la mujer en República Dominicana, cuál es el índice? El índice es muy alto. El cáncer de mama en los Estados Unidos, en las mujeres, es la primera causa de muerte por cáncer, para que ustedes vean lo trascendente. En la República Dominicana tenemos estadísticas todavía en función de preparación. Es una de las grandes cosas que tenemos que trabajar en medicina. ¿A qué edad se recomienda que las mujeres comiencen a preocuparse por este tipo de enfermedad, yendo al médico, chequeando? ¿Cuál es la recomendación? Mira, los factores de riesgo, esa es una muy buena pregunta. Los factores de riesgo para el cáncer de mama, sin estadística, pero es altísimo en República Dominicana. Solamente superado por el cáncer del pulmón. La mujer en República Dominicana es muy afectada y muy golpeada con esta afección que es catastrófica si no se detecta tempranamente. Y vamos a demostrar en el tiempo, que es escaso, que tendremos en el día de hoy, que el cáncer de mama es prevenible y es curable, que es lo que más o menos nosotros, nuestro deber de llevar a la formación. Es prevenible y curable, seguro, siempre y cuando el cáncer de mama. Exacto. Entonces, ¿qué factores pueden desencadenar el cáncer de mama? Se sabe casi 100% que la genética juega un papel fundamental, no solo en el cáncer de mama, sino en el cáncer en el sentido general. ¿Qué es la genética? Si tu papá, tu mamá, tu hermana, un familiar directo cercano de una mujer en etapa reproductiva, tiene una mayor incidencia a desarrollar un cáncer de mama que una mujer que no tenga la genética. En segundo lugar, las jovencitas que menstruan muy tempranamente, antes de los 10 años, o que llega a los 30 años y no ha tenido concepción, tiene mayor tendencia. Las mujeres que tienen tendencia a tener la menopausia más tardíamente, pero en sentido general, y el mensaje fundamental es que inmediatamente una mujer entra en su etapa reproductiva, el no tener familia, o sea, no tener concepción, es un factor predisponente para el cáncer de mama. La obesidad es un factor predisponente para el cáncer de mama. El tabaquismo, no solamente para el cáncer de mama, es la causa mundial número uno de muerte por cáncer, que es el cáncer del pulmón, pero el tabaquismo es precursor del cáncer de mama. Algún tipo de terapia hormonal, algunas mujeres que le dan terapia hormonal para suspender la ovulación porque tengan cualquier trastorno menstrual, eso es tendencia del cáncer de mama. Quiere decir que hay una serie de factores predisponentes que nos ayudan a informarle a la mujer que el cáncer de mama es una realidad y que con este mes de octubre y el Día Mundial de Lucha, nosotros tenemos la obligación de llevar este tipo de mensajes porque es un cáncer, porque te decía, prevenible y curable. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos la particularidad de enseñarle a la mujer a hacerse su autoexamen. Muchas mujeres, desgraciadamente, tanto en cáncer de mama como en cáncer cérvico-uterino, llegan demasiado tarde al médico y es una de las causas más frecuentes de muerte por metástasis. ¿Y cómo una mujer puede darse cuenta que pudiera estar terminando un cáncer? Excelente pregunta. Una de las causas fundamentales es los factores que hemos mencionado. Una mujer que tenga ese tipo de factores, que el médico le haga su historia al clínico, mira, usted tiene que tener cuidado y comenzar a hacerse su peritaje anual o semestralmente. Pero antes de ir al médico, o sea, pueden tocarse. Sí, el autoexamen es fundamental para detectar cualquier tipo. Fíjate, la mama tiene tres partes. La mama tiene una parte lobulillar, una parte conductual y una parte de tejido. En la parte lobulillar es donde se forma la leche. En la parte conductual es el conducto que lleva al pezón la leche. Y la mama, el tejido conectivo es lo que forma la mama, que es fundamental. Y el pezón, que es por donde el bebé va a chupar la leche. El cáncer más frecuente de mama es el lobulillar, el que ocurre donde se forma la leche. Y el ductual. El otro no es tan frecuente, pero el autoexamen se debe hacer a partir de que una mujer comienza su vida reproductiva o comienza ya a haber tenido su menarquia. Y es colocarse frente a un espejo sin ropa, subir la mano detrás de la cabeza y como si fueran las esferas del reloj, comenzarse a palpar la mama. O sea, comenzar como si tú estuvieras rotando un reloj, suponiendo que comienzas a las seis de la tarde. Vas rotando, tratando de localizar cualquier tipo de bulto o cualquier tipo de enduración que tiene la mama. La mama es flácida porque el tejido es como si fuera esponjoso. Quiere decir que cualquier tipo de lesión, por pequeñita que sea, se puede notar. Ese es un signo de alarma importante. Y esto se debe hacer por lo menos dos veces al mes. En que la mujer se haga su autoexamen, muchas mujeres no saben realizarlo. Nosotros volvemos a insistir. Ponga la mano encima de su cabeza, póngase frente a un espejo sin ropa y comience a palpar, no comience desorganizadamente, sino que usted pueda saber que palpó su mama totalmente, comenzando, hágase de cuenta que usted está frente a la esfera del reloj, a las seis de la tarde, buscando cualquier tipo de enduración. Ante la presencia de cualquier tipo de enduración, esa es una consulta médica importante. La mujer después que tiene su primer hijo o desde que entró en su vida sexual, anualmente debe acudir a su ginecostetra o a un oncólogo a realizarse sus pruebas normales. Doctor, ahora que están en boga, en popular, los implantes, ¿los implantes pueden influir en un cáncer? Se ha estado especulando constantemente que daño puede hacer un implante porque es un cuerpo extraño que se va a colocar en un órgano. Pero definitivamente no ha habido un tipo de estética de la mujer. La mujer recurre mucho cuando tiene las mamas muy grandes a la reducción y cuando tiene las mamas muy pequeñas al implante. No hay una relación directa de que el implante pueda afectarlo porque estamos hablando del conducto que es donde se forma la leche, que se llama lobulillo y el conducto que va al pezón, que es el ductal, que son los lugares donde preferentemente en el tejido en sentido general puede ocurrir, pero generalmente el origen del cáncer es en estos dos lugares que acabamos de usar. Y en el país, el rango de edad donde más se da, ¿cuál es? En la medida que la mujer avanza en edad tiene mayor peligro de desarrollar cáncer de mama. Por eso te decía dentro de la introducción que una mujer que tiene un embarazo a partir de los 30 años tiene una mayor incidencia por los cambios hormonales porque el cambio hormonal juega un papel fundamental en la presencia del cáncer en la mujer. Y lamentablemente en la República Dominicana, o afortunadamente pudiéramos decirlo, la mujer comienza su vida sexual muy tempranamente. Hay niñas que ya a los 14 años ya han tenido relaciones sexuales. Usted dice que aquellas niñas que a temprana edad comienzan a menstruar, aquellas niñas que ya comienzan, que son adolescentes, que son adultas, tienen que ir pensando siempre en tener ese contacto con ella misma para evitar... Tienen una mayor incidencia, fíjate, las dos extremos. Menstruar muy tempranamente es un factor de riesgo y tener embarazos a partir de los 30 años es un factor de riesgo. Pero hay muchísimas causas como las que mencionamos, la obesidad, el alcoholismo, hay mujeres que toman mucho alcohol, hay mujeres que fuman mucho, todo esto son factores predisponentes. Esto no significa que el tú fumar como mujer te va a dar un cáncer de mama, pero en medicina nosotros hablamos de los factores desencadenantes. Por ejemplo, en el caso nuestro, estamos en el mes de lucha contra el cáncer de cetirio general, un signo de alarma del tercer cáncer más frecuente en el mundo, después del cáncer de mama y del cáncer de pulmón, que es el cáncer colorectal más frecuente en el hombre que en la mujer, los signos de alarma desgraciadamente se presentan cuando ya el cáncer está avanzado. Llámese, que tú notes que estás perdiendo peso, pero yo estoy comiendo bien y estoy perdiendo peso, la ropa me queda holgada. Que tú notes que estoy comiendo pero no tengo apetito, la inapetencia. El hecho de que tú digas, yo tengo un hábito defecatorio normal, voy todos los días al baño y hace tres días que no voy al baño. ¿Qué raro es esto? Que tú mires que tus evacuaciones vienen como si fuera una cinta, la cinta de tu correa. En esa forma, ¿por qué mis evacuaciones están así? Eso implica inflamación. O que cuando, el más alarmante de todo es que cuando tú evacuas, después de haber tenido tres, cuatro días en que no vas al baño y tú tenías un hábito defecatorio normal, la presencia de sangre en las heces. Todos estos signos que yo te estoy diciendo, son signos ya de una instauración de un cáncer de colon y el problema está en que su detección es ya un poquitito avanzada. El cáncer de colon no produce ningún tipo de síntomas de alarma como la mama, que tú vas a sentir el nódulo y lamentablemente muchas mujeres con cáncer de mama no se han hecho el autoexamen. En el caso del cáncer de mama, en la República Dominicana se ha podido determinar ¿con qué tanta frecuencia por extractos sociales? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, porque como yo fui ministro de salud y tuve mucho contacto con los hospitales del país, por ejemplo, yo me preguntaba ¿cuál es la razón por la que a Deriberto Peter llegan una enorme cantidad de mujeres con cáncer cérvico-uterino en etapa ya avanzada de metástasis, pero muchísimas mujeres y todavía actual? El cáncer cérvico-uterino debiera haber desaparecido si la mujer acudiera a la consulta de realizarse su... que se hace en todo el país, el Papa Nicolau famoso, el Papa Nicolau detecta las células, que las mujeres no acuden, las mujeres de nuestros campos no acuden periódicamente a sus ginecólogos, no se hacen el Papa Nicolau, no hacen evaluación ginecológica y llegan al ginecológico, al Heriberto Peter ya en etapa avanzada. En el caso del cáncer de mama, es todos los detratos sociales dominicanos. Yo veo el valor, por ejemplo, de una miembro de la farándula, que creo que se llama Juliana, como ella explicó lo que ya ha pasado, como un ejemplo hacia las demás personas jóvenes, porque es una mujer joven, yo no la conozco, pero he visto los mensajes de ella, muy responsablemente ha ido a la televisión, el otro día estuvo en Extremo Extremo, el día del 19 de marzo. Entonces, el cáncer de mama seguro es uno de los cánceres más frecuentes en la República Dominicana, acorde a las estadísticas de los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros mencionamos los Estados Unidos? Porque es la potencia más grande del mundo y se basan casi todo y cada una de las ciencias. Acuérdate cuando la vacuna del COVID, o sea, hasta que los americanos no probaron todo tipo de vacuna, incluyendo la inglesa, no la lanzaron al mercado. Los americanos son muy rigurosos con lo que se llama la FDA, que es la Food and Drug Administration. Si tú vas a utilizar cualquier tipo de vacuna o cualquier tipo de medicamento, trata de ver si ese medicamento que tú vas a consumir que te indicaron, está aprobado por la FDA, porque de lo contrario, su manufacturación es dudosa. Y eso está sucediendo en muchas oportunidades en el país que la gente se automedica una enorme cantidad de veces. Desgraciadamente. ¿Dónde debe comenzar esa educación en el caso de las niñas o adolescentes? ¿En la casa o en la escuela? En la escuela, pero programas como este, que los hay en todos los canales de televisión. Yo tengo ese deber frente al grupo Telemicro de traer información que pueda orientar a la población, no alarmar en ninguna de las presentaciones con ustedes, como cuando he tenido la oportunidad todos los meses de venir. Nunca que tocamos un tema espinoso, lo hacemos en forma negativa. Te dio cáncer, te moriste. No. La esperanza de que nosotros insistimos, si usted se detecta el cáncer de mama tempranamente, si usted se siente y se hace su autoestima y se sintió un bulto, y usted fue al médico y se le detectó, usted tiene la posibilidad de que ese cáncer, que casi seguro es conductual o lobulillar, que son los más frecuentes en mama, va a estar a tiempo. Porque, ¿cuál es el problema del cáncer de mama? Que tiene una gran expansión por la cadena ganglionar que existe, sobre todo en las axilas. Ese es otro tipo de examen ya más avanzado, que la mujer puede hacer mensualmente, una o dos veces al mes, no solamente de palpar su mama con la mano detrás de la cabeza, para que la mama se relaje, no solamente con las esferas de reloj, sino palparse las axilas, a ver si nota algún tipo de nódulo que se pueda movilizar, que es un signo de alarma también del cáncer de mama. La pregunta del millón. Después que tenemos cerca de 10 años orientando al país, desde hace 10 años más o menos, he visto que cada vez es más la orientación de que las mujeres se traten del cáncer de mama e incluso hay un día para destacar. Un mes para el cáncer. Un mes para el cáncer y todo ese tipo de cosas. ¿Se ha reducido? Desgraciadamente no. No. Pero no aquí, no aquí. En los Estados Unidos, el único cáncer, en la mujer me refiero, el único cáncer por encima del cáncer de mama es el cáncer de piel. Pero el cáncer de mama es el cáncer número uno más frecuente que mata a más mujeres en los Estados Unidos. Y lo que te decía del Peter, que no cabe y es importante que la gente lo entienda, me decía el director en aquel momento que indagué por qué hay tanto cáncer cervicuterino. Doctor, no vienen las mujeres. Cuando llegan al oncológico, está en etapa 3 o en etapa 4 porque nunca se han hecho el papá Nicolau. Entonces, el cáncer cervicuterino, con un papá Nicolau bien hecho, con una visita periódica al médico, tiene que ser una alarma muy grande para que se dispare. ¿A qué edad tienen que ir ya la...? Desde que entra en la etapa reproductiva, la mujer tiene que hacerse su papá Nicolau y esto puede salvarle la vida. Esto le puede salvar la vida. Lamentablemente, y eso lo saben tú y Geraldino, en la República Dominicana, las jóvenes inician su vida sexual muy tempranamente. Ahí entran otro tipo de factores, que ya hay vacunas, como es el papiloma virus. Ya en el papiloma virus se está vacunando al niñito de 9 años con 3 vacunas y a la hembrita a partir de los 9 años. El papiloma virus es precursor del cáncer cervicuterino. Doctor, pero dicen que hay un alto índice de orden genético. ¿Es así? Es correctísimo. En todo proceso maligno hay un trastorno genético. Cuando te hablaba, ¿por qué te mencioné el de colon, que es el más común del tracto digestivo? Es la tercera causa de muerte. Era la cuarta y ya está por encima de próstata, cáncer de colon. Porque la gente se ha... En los Estados Unidos, que es donde están las estadísticas fuertes, se ha comprobado que el norteamericano se ha alejado de la colonoscopía periódica a partir de los 45 años. Pero, oye lo que dice la American Cancer Association. Se debe iniciar el peritaje a los 45 años para la detección del pólipo, que le va a garantizar que usted está libre de cáncer de colon y de recto. Pero, ojo, lamentablemente, a los 45 años, la gran mayoría de los norteamericanos no se han hecho la primera colonoscopía. Ahora, si tu papá, tu mamá, o un abuelito tuyo tuvo cáncer de colon o cáncer de próstata, tú tienes el deber de iniciar tu peritaje a los 40 años, 5 años antes que el peritaje normal. Tú haces una encuesta en la República Dominicana en hombres de más de 45 años y yo te aseguro que más del 60% no se han hecho la primera colonoscopía. Yo, esto no tiene que ver con cáncer, pero sí quiero aprovechar su experiencia médica porque después de los 35 años, una mujer recibe muchas presiones familiares y también social porque si no se ha casado o si está casada y no tiene un hijo, lo primero es que le comienzan a meter en la cabeza que antes de los 40 tiene que tener un muchacho y eso lo lleva muchas veces hasta meterse con cualquier hombre que aparezca. En cualquier relación. En cualquier relación porque está llegando casi a los 40. ¿Qué pasa con el embarazo después de los 40 años? Es un factor al que denominamos los médicos, sobre todo los gínecos TRETA, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque a los 40 años ya hay una reversión de la composición orgánica del organismo, comienza el declive hormonal. Acuérdate que la menopausia va a comenzar con un periodo que se llama climaterio que va a durar aproximadamente uno o un año y medio y el climaterio no es más que la desaparición paulatina en el que una mujer ve las reglas hoy, sangra el mes que viene, pasa dos meses sin sangrar y no se llama menopausia hasta que pasa por lo menos seis meses en que no ha visto su regla. Entonces, una gestación, la mujer tiene un periodo de productividad de óvulos de 250.000 óvulos que produce en su vida, no va a producir más de 100 y solamente uno puede ser fertilizado por mes, uno por mes, si no aumenta la capa del endometrio y se descama si no hay embarazo que es lo que se llama la menstruación. ¿Y el riesgo? Entonces, ese riesgo de prepararse ese útero y de concepción puede llevar a problemas importantes para la mujer como es la eclampsia o la preeclampsia que pueden ser mortales, malformaciones congénitas. Ojo, malformaciones congénitas en la mujer longeva es definitivamente un factor de riesgo elevado. Cáncer de mama en un porcentaje súper elevado porque ya hay un cambio de declive hormonal. Lo mismo ocurre el hombre que la gente dice a partir de los 45 años el hombre entra en su menopausia. No, van disminuyendo las hormonas masculinas, la testosterona, va aumentando de tamaño por causas naturales la próstata. Se está viendo cada vez más cáncer de próstata más tempranamente. Y a los 45 años un cáncer de próstata no es lo mismo que a los 80. A los 80, antes los operaban todos. Es bueno que ustedes sepan esto y el público. A partir de los 65 años ya a nivel mundial no se opera el cáncer de próstata. Se castra el hombre utilizando la quimio y la radioterapia. Sobre todo la radioterapia que disminuye la hormona masculina y hace que el cáncer desaparezca y el PSA, el antígeno cárcino embronario pues descienda paulatinamente. Pero no es lo mismo un cáncer a los 65 años que un cáncer que ustedes saben los dos que se ven mucho a los 45 años. Ustedes han visto muchachos de 45 años con cáncer de próstata. El cáncer mientras más joven más daño hace. Mucho más. El cáncer de colon que nosotros estamos detectando ojo no lo doy como una primicia sino como una alarma. Cada vez más se está detectando tempranamente el cáncer de colon. Cada vez más temprano se están detectando cáncer de próstata en hombres relativamente jóvenes. Doctor Gautreaux su orientación finalmente. Agradecer enormemente este mes que tanto Alberto como Geraldino colaboraran con nosotros y con como es natural el norte que por el que estamos acá que es el grupo Telemicro de llevar esta orientación de que nos encontramos en el mes de lucha que no debe ser un mes al año debe ser permanente la mujer es un ser sagrado cuyo objetivo la hace sublime que es el de darle vida a un ser humano entonces hay muchísimos mecanismos de prevención que usted puede utilizar para prevenir el cáncer de mama y vuelvo a insistir como hice el término el cáncer de mama es prevenible y es curable única y exclusivamente si usted tiene la potestad de poderlo detectar temprano. Gracias doctor Rafael Gautreaux hoy con el tema el cáncer de mama muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Gracias.